Reducción de vocales iguales. En tercer lugar, puede ocurrir que dos vocales iguales entren en contacto al unir el prefijo. Te muestro algunos ejemplos. Contraataque. Sobresdrújula. Antimperialismo. Macroorganismo. Ya te habrás percatado de que falta aquí el ejemplo con la secuencia u-u. No hay prefijos que den lugar a esa combinación de vocales. En español solamente se escriben con u-u el latinismo. Duumbiro, escrito con v, puede ser duumbir o duumbiro. Se admiten las dos formas. Y sus derivados, duumbiral y duumbirato. En la Roma de la antigüedad, un duumbiro era quien ocupaba una magistratura junto con otra persona. O sea, eran dos. Dos. Duo. Viene de duo. Pero volvamos a nuestros ejemplos. La ortografía de 2010 admite grafías como las que te estoy mostrando ahí. No obstante, es partidaria de reducir las vocales a una sola atendiendo a la pronunciación, que es una de tus viejas amigas de este curso. Puedes reducir las vocales si es habitual pronunciarlas como una sola. Sobre todo, si esto ocurre incluso en la lengua culta y el habla esmerada. Es muy frecuente que los ejemplos de arriba se pronuncien con una sola vocal. De hecho, yo antes los he pronunciado con una sola vocal, pero te lo muestro aquí para mayor claridad. Contraataque, sobre esdrújula, antiimperialismo, macroorganismo. Y esta pronunciación reducida autoriza las siguientes grafías simplificadas. Contraataque con una sola A, sobre esdrújula con una sola E, antiimperialismo reduciendo las dos IEs a una sola, y macroorganismo reduciendo también esa confluencia de vocales. Atención, atención, que aquí viene lo mejor del asunto. No es que las academias de la lengua acepten estas variantes arregañadientes, que es, ya que la gente se ha empeñado, vamos a aceptarlo muy a pesar nuestro. No, no, al contrario, es que las prefieren. Y entonces, ¿esto quiere decir que cada vez que un prefijo provoque el contacto de dos vocales iguales, tú tienes que ir ahí y reducirlas? No, tampoco es eso. No tan deprisa, esto es un poquito más complicado. Puedes reducir las vocales siempre que eso no dé lugar a confusiones. Claro, tiene una cierta lógica. Estos ejemplos que estás viendo aquí no se pueden confundir con otras palabras, aunque les quites la vocal como hemos hecho. Pero, a veces, la cosa va a ser más complicada. Debes mantener las dos vocales cuando el resultado coincida con otra palabra que ya existe y que tiene un significado diferente. Por ejemplo, el verbo reemitir con dos es es volver a emitir. Te muestro un ejemplo de uso. Televisión española reemitió Benur en Semana Santa. Yo no sé en otros países, pero en España es llegar la Semana Santa y sabes que te ponen en la televisión Benur. Reemitió. Si elimino una e, me quedo con remitió del verbo remitir. Pero ya existe un verbo con esa forma que acumula varios significados. Reemitir con una sola e. Uno de los significados del verbo remitir es perder intensidad, como en el ejemplo 32. La enfermedad remitió gracias al antibiótico. Tiene más significados, pero lo que me interesa aquí es que necesitamos dejar todas las vocales en su sitio para que no se nos confunda reemitir con remitir. Y este tipo de confusiones pueden sobrevenir rápidamente cuando le añadimos dos prefijos a una palabra, de modo que se nos duplican las vocales y decimos, ah, pues como tengo dos vocales iguales voy a quitar una. Si son dos prefijos, hay muchas probabilidades de que tengamos un tropezón. Por ejemplo, al adjetivo legal le puedo agregar el sufijo negativo i, y entonces lo que me surge es ilegal. En realidad, el prefijo i es una variante del prefijo in. Lo que ocurre es que este prefijo in, ante las consonantes l y r, queda convertido en una simple i. Ilegal. Una vez que yo tengo la forma ilegal, puedo volver a la carga y añadirle un nuevo prefijo. Digamos, por ejemplo, que añado archi. Archi más ilegal se me convierte en archi ilegal. Algo que es archi ilegal no es ya que esté prohibido, es que está totalmente prohibido, es algo muy castigado. Y si elimino una de las i es, se me convierte en todo lo contrario. Me meriendo la i y lo que me sale es archi ilegal. Así, con una sola. Si digo de algo que es archi ilegal con una sola i, estoy dando a entender que es extremadamente legal. Y yo creo que con este ejemplo queda claro el sentido de la excepción. Hay que evitar este tipo de cambios que dan lugar a alteraciones del significado. No.